Hola, en este vídeo vamos a ver algunas excepciones que ocurren cuando quieres hacer una configuración o una distribución electrónica y estás siguiendo el diagrama de Mohler, el diagrama que nos indica el orden de llenado de los orbitales, dado que no siempre se cumple a rajatabla. Hay dos excepciones, fundamentalmente, y vamos a empezar viendo la excepción que corresponde a los elementos cobre, plaza y oro, elementos que están todos uno debajo de otro en la tabla periódica, ocupan la misma columna, ocupan el mismo grupo de la tabla periódica. Entonces, empezamos explicando con el caso del cobre y los demás son idénticos. El cobre tiene de número atómico 29. Eso quiere decir que en su distribución electrónica tenemos que colocar 29 electrones en los distintos niveles o campas. Pues vamos a hacer esa distribución electrónica. Empezamos llenando. 1s entran 2 electrones, 2s2, 2p, me entran 6 en los orbitales p, después del 2p, 3s, me entran 2, llevo colocados 12 electrones hasta 29, todavía tengo después del 3s el 3p, 6, después del 3p, 4s2, y después del 4s el 3d. Llevo colocados 20 electrones. Para el 3d me quedarían 9. Sería 3d9. Esta es la configuración electrónica tal como nos sale siguiendo el diagrama de Moeller. Pero veremos que no es la configuración electrónica real. Decíamos 4s2, 3d9. Es la estructura que nos queda. Vamos a hacer la estructura de cajas para ver cómo nos quedarían distribuidos los electrones. En el orbital 4s decimos que tendríamos que poner 2 electrones, los colocamos con sus flechas, espines antiparalelos. Y en el orbital 3d, en cada una de las cajas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 electrones. Y este sería el 3d9. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que cuando tenemos orbitales que están totalmente llenos, esto supone que el nivel se estabiliza. Y que en consecuencia el elemento tiene menos energía. Y aquí el hecho que ocurre es que un electrón del 4s promocionará, el hecho de pasar un electrón a un nivel posterior se le llama promocionar, va a promocionar a esta posición. La configuración final será entonces 4s1, 3d10. ¿Cuál es la justificación? Pues la justificación es que pasar este electrón al nivel posterior supone un gasto de energía muy pequeño, son niveles que energéticamente están muy cercanos, pero el hecho de que este electrón llene aquí para llenar por completo el nivel D, estabiliza toda esta capa y consigue que todos esos electrones sean más estables y en consecuencia el balance de energía es positivo. El elemento tiene menos energía en esta, que sí es su configuración electrónica final en vez de esta. Para la plata y el oro ocurre exactamente lo mismo, pero en la plata la promoción ocurre entre un electrón del 5s que pasará a un orbital 4d y su configuración electrónica final será 5s1, 4d10. En el caso del oro, todo igual, pero un número mayor en cada uno de los orbitales. Y esta es la primera de las excepciones a el orden de llenado según el diagrama del muerto. El segundo caso dentro de estas excepciones es el que tiene lugar con los elementos cromo y molibdeno, que están igual que cobre, plata y oro, cromo y molibdeno están uno debajo de otro en la tabla periódica. Si hacemos la distribución electrónica para ver el caso del cromo, el cromo tiene 24 electrones. Vamos a hacer su distribución electrónica siguiendo el diagrama de Mohler, su llenado 1s2, 2s2, 2p6, después del 2p3s, 2, 3p6, llevaríamos 18 de los 24, después del 3p4s2, después del 4s3d. Para el 3d, como llevamos puestos 20, nos quedarían solo 4 electrones. 3d, 4. Esta sería, por tanto, la configuración electrónica del cromo si sirviésemos estrictamente en diagrama. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Que en la realidad, el cromo no tiene esta distribución electrónica. Y vamos a justificarlo viendo el diagrama de cajas, igual que antes, del último nivel. 4s, en el que tendría dos electrones, y en los orbitales d tendría 1, 2, 3 y 4. Veis que los colocamos separados siguiendo la regla o el principio de máxima multiplicidad. No colocamos los cuatro electrones agrupados en cajas, sino lo más desplegados posible. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que antes, la promoción de este electrón a este nivel supone semillenar todo el nivel 3d, quedando la configuración final 4s1, 3d, 5 como configuración más estable y, por lo tanto, configuración en el estado fundamental para el cromo. En vez de s2d4, s1d5. Por el hecho de que este electrón estabiliza toda esta capa al tenerla semillena. Para el molibdeno sería exactamente lo mismo, solo que el molibdeno sería 5s1, 4d, 5, la configuración cuando el electrón del nivel S promociona para semillenar la capa 4d. Y eso es todo.